¿Qué pasó señores? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pokémon Espada y Escudo y parece ser que se han filtrado las evoluciones de Grookey y Sobeth A ver, saben que cuando digo que se filtran siempre hay que tener una pequeña posibilidad de que puede ser cierto y una pequeña posibilidad de que no puede ser cierto A mí sinceramente yo al verlas creo, creo que van a ser las reales Pero no se fienden todo, ¿vale? Es decir, no estoy diciendo que vayan a ser esta 100% pero tienen muchas papeletas de poder ser Ya verán por qué, lo van a ver con vuestros propios ojos y van a aparecer Es que mucha gente estuvo leyendo los comentarios incluso del tweet ese y lo ponen, ¿vale? Ponen que sí, que parecen muy reales y demás Así que vamos a verlas, leyen un ojo y ustedes opinan en los comentarios y dicen lo que creen Por cierto, ya saben que un follow, no sé, no cuesta nada suscribirse si les gusta el vídeo así Porque va a ser cortito, información muy importante y yo que sé, y que se hace amena y tal Y no hago un vídeo muy largo para que a ustedes les sea más cómodo verlo y demás Así que vamos para allá Vale, están viéndolo ya de fondo Centro Pokémon Leaks puso sin confirmar, sin confirmar aún Filtradas evoluciones de Grookey y Sobeth ¿Vale? Como ven, aquí tenemos a Grookey, ya saben ya que lo que sí se ha filtrado y que parece ser real Es que la última evolución de Grookey iba a ser como un gorila con un tambor Y siendo este el diseño de la segunda evolución, tiene muchas papeletas de ser real ¿Por qué? Porque recuerden que, lo vuelvo a repetir, dijeron que la última evolución iba a ser un gorila con un tambor Así que, que tenga dos batucas en la mano, ¿vale? Estilo dos palos en la mano como para tocarlo Pues no, no pinta falso, ¿vale? Pinta, pinta bastante, pinta bastante real ¿Qué quiere que te diga? A ver, me parece muy real, ¿sabes? Encima se ve aquí las líneas como que le acaban de sacar las fotos de ellos De la propia Nintendo Switch, ¿vale? Y vamos a pasar a las fotos de Sobel Vale, aquí tenemos a Sobel De Sobel dijeron que iba a ser como un espía Y aquí empieza a coger forma de espía No se dan cuenta de que los pelos así Parece que la última evolución se va a convertir en el gorro de Sherlock Holmes Pues tiene mucha pinta, la verdad, ¿vale? Porque tiene la pinta de boina O sea, como que va a ganar ese aspecto así de boina, creo que es No sé, no sé cómo se dice exactamente, pero vale Yo me entiendo, yo me entiendo, ¿vale? El gorro de Sherlock Holmes, ya sabe que es así Y tiene como una cosa para arriba, así Pues, tiene mucha pinta de que aquí va cogiendo forma Y encima la cara y demás parece, parece bastante espía, ¿vale? Como ven, a la parte de arriba pone aquí 58 de la Pokeball 93, no sé qué, huecos libres, esto no sé lo que es Y vemos la raíz aquí de esta roja Y tiene mucha pinta de haber sido sacada del propio juego De Pokémon, Espada y Escudo Vémosla aquí abajo de la Switch Así que, no sé No tengo nada más que decir Aquí ve a la gente que dice Son tan feas que apuesto a que son reales Se ven feas, pero reales Parecen reales, pero sí, ni la debo de tal, no sé qué Mi gana de tener inicial a Sobel aumentaron en 500 Es verdad, decir Para mí Sobel ahora mismo la segunda evolución Es mucho mejor que la de Rocky Pero ya ven que la gente opina que sí es oficial Y es que, eh, eh, viene muy fuerte esto, eh Esto viene muy fuerte No sé si llamarlo rumor o qué Pero viene muy fuerte Esto tiene pinta de ser una filtración Al 99,9% diría, ¿vale? Hay un 0,1% que no es una filtración Pero ya saben Eso ya depende de ustedes, creérselo o no Así que nada chicos Dejamos el vídeo por aquí Ya se me ponen de su like, comentario Suscribirse al canal si no lo están Y nos vemos en la próxima Ya saben que un apoyo no viene mal Y más si tienen noticias de Pokémon al instante Nos vemos chicos ¡Ciao!